En Garray, en Soria, podemos ver una exposición que recrea escenas de la película Gladiator. Lo singular es que está formada por casi 1.500 muñecos click. Así podemos ver una recreación de la vida en la ciudad de Numancia, escenas de la guerra contra Roma y la conquista de Germania. Ya es la quinta exposición con muñecos de Playmobil que acoge el Aula Arqueológica de Garray. Esta puede visitarse hasta el 8 de diciembre. Volvemos a los 4 menos 5 y actualizamos toda la información de Castilla y León. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.